Llegaron temprano a las gradas. Nadie quería perderse un detalle. Los aficionados tenían sus ojos en la gran estrella del Abierto del Río, el español Rafael Nadal. La leyenda viva del tenis y campeón defensor del torneo entrenó el jueves a pesar del fuerte calor. La semana pasada el español se quejó de las altas temperaturas en la ciudad. Nadal venció a su pupilo Carreño y avanza a cuartos de final. El Abierto se disputa hasta el domingo y reparte 1.5 millones de dólares en premios.